Desde Jofemar lo que tratamos es de diversificar continuamente, de buscar nuevas líneas de negocio y de entrar en sectores de potencial que nos permitan seguir creciendo y poder complementar nuestro negocio. Lógicamente esto es una estrategia arriesgada y lo que tratamos es de minimizar riesgos. Los minimizamos de varias formas, contando con colaboradores externos que te ayuden a desarrollar elementos de tu negocio en los que tú no eres experto. Tiene que haber una complementariedad, tiene que haber una cultura colaborativa en la que juntando diferentes potenciales seamos capaces de ofrecer al mercado productos mucho más amplios y mucho más interesantes. Básicamente buscamos negocios en los que podamos desarrollar nuestro potencial interno, desarrollar en lo que somos buenos, lo que sabemos hacer bien, aplicarlo a nuevos sectores en los que no estamos. En lo que vemos que no somos suficientemente competitivos es donde buscamos colaboraciones externas que nos permitan juntar para ser mejores y para ofrecer soluciones más competitivas en el mercado. Navarra siempre ha sido una región innovadora. El problema es que la situación en la que estamos de crisis hace que las empresas, este tipo de inversiones o de apuestas quizá más arriesgadas, estén dejándolas un poco de lado. Pero nosotros pensamos que incluso en épocas de crisis es donde más hay que ser activo en este tipo de iniciativas. Es cuando más te tienes que mover, cuando más tienes que buscar mercados alternativos, clientes alternativos y productos alternativos. Al final la cuestión no es mirar al corto, es mirar al medio y al largo plazo y el trabajar continuamente para que las actividades que desarrollas tengan continuidad en el tiempo.